¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a ver el tercero Legendario de cuarta tipo psíquico ¿No era psíquico a cero? Creo que era psíquico a cero Vale, pues uno al contador de legendarios Me sale un Tapu Bulu ahora Es tipo planta, planta, planta hada Así que vamos a hacer picadura ¡Hostias! Vale, no sé si la mato con la siguiente De hecho no sé qué ataque he estado haciendo para... Voy a poner el contador de legendarios Ahí está, cinco legendarios No sé qué estadística... Como tenía el Turbo no sé qué estadística se está chitando Pero igual me muere alguien ahora Por hacer el tonto un poco A ver, vamos a ver alguien que no se pase del 18 Luna tiene... Luna se pasa... Vale, Luder no se pasa Vamos a sacar a Luder Aunque no sé qué estadística se ha chetado Así que... Vale, perfecto Vamos a matarle con un doble rayo No, con golpe de furia Creo que es mejor Ahí está Me ha salido otro puto legendario de camino Vale, del Ninjas vamos a huir Que no tengo mucha vida con... ¡Hostias! Y tiene Trick Room O sea, el Pokémon más rápido del juego Tiene Trick Room Madre mía Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a sacar a War Que va a aguantar un poquito más Tiene Trick Room El Pokémon más rápido del juego Vale, y escapamos Simplemente quiero mirar A ver que había... ¡Hostias! Vamos a huir de todo Bueno, aunque... De hecho tengo que poner a Warthurtle de primero Este combate sí que lo voy a hacer Para subir un poco a... A V a Warthurtle Los que vean que son rápidos y fáciles O sea, que este no debería hacerlo Pero bueno De hecho, nada Voy a huir Directamente Vale, vamos a cambiar el equipo Antes de que se... Me muera el... Vamos a poner a Warthurtle Aquí de primeras Y seguro que no hay nada Vale, otra pera más Seguro que no hay nada Pero es que me intriga un montón Un Jump Bluff Volador Planta O sea, no me ha dejado escapar Voy a cambiar el primer Pokémon Si es para huir Voy a poner a alguien rápido Y ya está Vamos a poner a Kundalph Y no va a pillar experiencia igualmente Vale, aquí sí que había cosillas Tengo que explorar esto bien Hostia, ese Pokémon no lo he visto nunca Un Fezant Eso qué mierda es, gente Es la primera vez que lo veo No creo que sea un legendario Pero es aún así bastante raro Un Magmar Me podrían haber tocado bastantes Pokémon aquí Diferentes A ver Trick Room Se ha hecho contra el solo Tal cual, tío O sea, el Pokémon más rápido del juego Y tiene Trick Room O sea, ese de quinta Es el Pidgey de quinta Nunca lo había visto Como no he jugado nunca Tercera, cuarta, quinta y sexta Hay muchísimos Pokémon que no he visto Creo que voy a quitar el... Bueno Si quito el Turbo es mucho más lento Simplemente quería investigar Pero, guau Esto es... Debería haberme lo dejado Porque para una super poción de mierda Voy a tardar de la hostia De hecho, luego voy a tener una cuerda huida Que la he pillado antes al principio de esto Creo que había un espacio para pescar y poquito más Y... De hecho, es una ruta en la que puedo capturar Pero... Vale, y esa Pokémon que me la voy a dejar Cien por cien Es una ruta en la que puedo capturar Pero como no tengo la caña Me la tengo que... Tengo que dejarme esta ruta apuntada Para capturar en el futuro cuando la tenga Eso es Aquí, como es una ruta diferente Podría capturar aquí Pero no tengo la caña Así que para cuando la tenga Volveré y capturaré Y esto era una misión, creo O algo así Vale, entonces La Pokéball esa que me estoy dejando Voy a sudar Porque no me voy a tirar aquí Mil putos años para... Para coger una Pokéball Así que cuerda huida Lo malo es que creo que la cuerda huida Me va a llevar a la salida de la derecha Vamos a ver si la liamos Liadísima Vale, he gastado la cuerda huida para nada Pues nada, manual Vale, me sorprende Pero no he perdido ninguna vida Contra ese Megalatios No he perdido ninguna... O sea... No se me ha pasado ningún Pokémon de nivel Así que vamos a poder ir a full Contra el Cajuna Caudan ahora Si me dejan de salir putos combates Que no quiero hacer Vale, a ver si consigo salir de esta zona Ahí, perfecto Vale, salimos ya de aquí Va a haber un combate más contra entrenador De hecho podemos combatir contra este tío Me parece Pero todos los tengo al 18 Voy a esquivar a este Y al que está en el puente justo Vale, este nos daba algo No recuerdo el qué Campana alivio No recuerdo para qué sirvía Y aquí arriba Arriba hay una MT Que no podemos todavía Hasta que no tengamos al Tauros Luego aquí no podemos capturar Porque es la misma ruta Y aquí Este tío creo que me daba algo Te recomiendo que vuelves aquí de día Dice Nos dará algo cuando sea de día Este lo podemos esquivar por detrás Vale, y ahora Debería poder ir directamente Esas partes puede que contengan algún Pokémon Así que voy a pasar Voy a ir directamente a curar Al centro Pokémon Luego voy a volver a hacer Esos dos combates Y ya para acabar la isla Con todos los combates contra entrenador hechos Iremos a por el Cajuna Caudan Así que vamos a curar Aquí a ver si me da una Pokéball Que de vez en cuando te da alguna Pokéball y demás Vale, no me da nada Pero nos cura al 100% Ah, sí Me da una Pokéball Justo, perfecto Vamos a comprar algún Repelente también Vamos a modificar el equipo ya Para enfrentarnos al Bueno, para el Cajuna no Porque todavía tengo que hacer Los dos combates contra mi entrenador Pero los Repelentes sí que los voy a comprar Antes de que se me olvide Recordad que en el Loki No puedo comprar ítems de curación Pero sí que puedo comprar Ítems de utilidad Como los Repelentes y demás Vamos a comprar 15 Y vamos a ir con Pokémon que estén sin entrenar Así que Aunque igual luego me sale algún legendario Y me matan Pero Voy a ir con Pokémon sin entrenar Con el Repartir Experiencia activado Luxy 18 Gin 18 Vamos a ir con la Pera La vamos a cambiar por Masquerade Vamos a meter también al Tauros Al Stevenson Por Azumarill Y a Foko Por El bueno de Red Vale, ahora Espero que no me toque Ningún Super Pokémon o algo Porque voy a ir con gente Under Level Y Voy a llevar el Trambrick Por si acaso Pero No, de hecho Con el Repartir Vale Igual se me pasa Pero lo voy a llevar por si acaso Y voy a activar el Repartir Experiencia Si se me pasa el Trambrick Supongo que tendré más Pokémon fuertes Para Para el Cajuna Así que no pasará nada Vamos a Quitar el puto Turbo A ver Repartir Encender Vale y eso Vamos a hacer los dos combates que nos quedan Y ya Directamente al Cajuna Creo que era por aquí Más rápido No Por aquí Vale Vamos a pillar Desde aquí Cuando combatíamos con todos los entrenadores Y me falta creo que solo uno Se nos desbloqueaba Vale No tengo ningún sable ahí Se captura en el original En la cueva de abajo Después de pillar al Taurus y demás Pero ahora mismo no puedo Vale Pillamos Needle Ball Y justo Sabía yo que iba a haber un Pokémon aquí ¿Sale? Este era el que decía Tyrus No el Darmanita En la evolución del de antes Vale Tipo fuego puro supongo O fuego lucha o algo así Creo que no tengo nada demasiado fuerte con Vamos a ver si lo puedo derrotar con War A ver cuánto lo quito Telekinesis Vale yo creo que sí con No me quita mucho con la cola veneno Tiro vital O sea voy a cambiar a War ya Que con el Turbo igual me lo matan Vamos a sacar a Debería sacar el Tram Break Tiene tiro vital Y no me he fijado muy bien en el resto ¿Qué pasa? Hostia no Stevenson no Que me lo ha matado Vale vamos Se me va a pasar Luder Pero voy a Voy a combatir con Luder todo el rato Porque si no No voy a poder entrenar al resto Así que El O sea Luder se me va a pasar para Para el combate contra el Tachuna Va a estar vetado Pero hasta entonces voy a Voy a utilizarle por aquí Vamos a hacer Golpes Furia ¿Cuánto más de directo? Pues son las Doce y media Tenía que haber chapado de directo A las diez O sea hace dos horas y media Supongo que Veinte minutos más O así a la una A la una chaparé Porque ya estoy haciendo mucho ruido Supongo que Que estaré molestando ya Así que en veinte minutillos más Hago el combate contra el Tachuna Y acabo Así que Combate contra el Tachuna Y acabamos ahí Creo que es un buen Un buen momento para acabar Acabamos la La isla entera Con Habiendo acabado la primera prueba Y derrotado al primer Tachuna Y lo dejaremos ya por aquí Vale vamos a hacer Este combate Y nos sacan a Blastoise Vale a ver que puedo hacer Contra Blastoise Vamos a hacer Golpes Furia Directamente Mega Blastoise Así que uno más A la activación O sea Al contador de Megas Y creo que me estoy arrepintiendo De estar haciendo este combate Porque no tengo para cambiar Espero que lo mate de una No No lo va a matar de una Vale pero de dos igual Si Si soy más rápido Ascuas Me quita diez Con Ascuas Vale Espero que no falle Lo dicho gente Siempre Megas Siempre Legendarios Me salen un montón de Megas Y un montón de Legendarios En mis loques Siempre estoy peleando Contra Contra putos super bichos Ahí Luder ya completamente Votado para el Tachuna Luder al nivel 19 Y bueno Nadie me obliga a hacer Los combates Contra estos entrenadores Pero quería dejar El La isla ya terminada Al 100% A ver Aprende el Levitón Levitón Gracias al Campo Magnético Generada por Electricidad Durante 5 turnos Me parece una mierda Así que No lo vamos a aprender Vale la pera sube a nivel 11 Y al 12 también Y quiero aprender Colmillo Igneo Una pera con colmillo Igneo Vale vamos a olvidar Vamos a olvidar por ejemplo Ataque rápido Si ataque rápido Aunque sea de prío Tiene muy poco poder Vale Aprende colmillo Igneo Vamos a ver Si me sube alguno más Vale nada Por aquí Ya solo queda El último Que nos da Si no recuerdo mal Le mete respiro Al terminar Así que Y este nos dice Que volvemos aquí de día Y no recuerdo Para que era esto Pero bueno Vamos a Creo que tengo Al Trump Break Bien de vida Más o menos Vale vamos a ver Si nos deja combatir Ya contra el tío este Han logrado vencer A todos los entrenadores De la ruta 3 Así que Metemos el turbo Y espero no perder el lock Porque voy a hacer este combate Con todos los Pokémon Sin entrenar Por cierto Buenas noches desde México Buenas noches a ti también loco Aquí ya son Casi la 1 de la mañana Así que pararé dentro de poquito Y Oh un Dragonite Tiene 2 además Pues igual pierdo el lock aquí Porque solo me he venido Con el Trump Break Y a mitad de vida Vale Contra dragón Era fuerte Hada Y hielo O sea que no tengo nada Por aquí para Para pegarme con él Y está a nivel 14 Y tiene 2 Igual tengo que hacer sacrificios Incluso Vale a ver V Que tenía de ataques Tiene picadura Chirrido Clemencia y lenguetazo Así que como me mata Luder Estoy jodido Voy a probar a tirar una poción Y a ver que ataque hace Espero que no sea nada Demasi fuerte El cupón refuerzo que hacía Aumenta las características De los Pokémon de equipo De tu equipo que estén combatiendo Vale voy a tirarme una poción Y luego un Un cupón refuerzo Porque estoy en situación malísima Porque me saque un Dragonite Y que encima tenga 2 Espero que no me haga Ningún trueno o algo Bostezo Vale El siguiente turno me dormirá Entonces Voy a tirar el cupón refuerzo Debería guardármelo Para Para alguna otra situación Pero no quiero perder vidas En el primer stream Así que cupón refuerzo Y espero que funcione Ataque Luder aumentado Defensa Ataque especial Y defensa especial Y velocidad también Aumenta todo Pistola agua Vale no me va a quitar mucho Vale aún aumentándome Todas las estadísticas Me ha quitado 9 A ver si me despierto rápido Y tiene Creo que doble rayo Le va a quitar No golpe de furia Vale pistola agua A ver si se despierta pronto Porque voy a tener que tirarle pociones Si no No recuerdo si acero Era fuerte contra dragón Es que me quiere sonar que sí O que era al revés No recuerdo muy bien Vale sigo dormido Segundo turno A ver si despierta ya Porque el segundo me vuelo Que va a ser algún legendario O alguna mega Vamos a meter el turbo Bien se despierta Critical Vale cae por debajo de la mitad Y dos criticals han salido Seguimos con pistola agua Espero que no me haga critical En la mía ahora Vale creo que puedo seguir Con golpes furia Mordido la lengua atrás Vale dragón edicta Al pozo Me va a subir bastante de experiencia El resto del pokemon Con repartir experiencia 556 De hecho me va a subir al 20 casi Stevenson al 13 El bueno del eltauros Foco que era Que pokemon era el foco No recuerdo ahora mismo El pansear este Creo que era La pera al 13 Guarda al 16 Suben todos de nivel bastante Saca Joltik No me suena este pokemon De nombre me suena que es eléctrico Pero no tengo ni idea A ver a ver a ver Tenemos por aquí a Nathiner Muy buenas tío Ya mucho de notificado por aquí loco Vale vamos a Seguir con el tram break Creo que era eléctrico Este Joltik Es que no recuerdo Que pokemon es Voy a sacar a V Por si acaso Estoy en lo correcto Pero no lo tengo muy claro Y V está a punto del 16 también Ah claro Joltik era la prueba de Galbantula Me parece Puede ser Me suena un montonazo Osea que es eléctrico Bicho me parece Podemos pegarle con Yo que se Nada picadura Viento plata Ostias What the fuck Me lo guansotea eh Vale vamos a cambiar directamente Viento plata Eso era tipo hada creo Que podemos sacar Creo que Stevenson Podría aguantar A ver a ver Hace tanto que no me acuerdo De cuando te di follow Hace unos 3-4 meses Hace Si Más o menos 3-4 meses Respiro Se va a curar Hijo de puta Al menos es turno gratis Del cambio Vale Ahora bien Es creo que bicho eléctrico Podemos meterle con Viento físico No Reserva Con el ataque físico Más potente que tenga Supongo Ostia Mierda Quería ver lo que hace No hacer el ataque Pero bueno Da igual No le he quitado una mierda Viento plata Ostia Es que quita mucho Cola veneno Va por físico Y puede vener Vale Cola veneno Buah Estoy en problemas Aquí Como me han criticado Con el viento plata Estoy jodido Vamos a cambiar A A ver Viento plata Era hada Seguro Ahora Me está sonando Que era hielo No tengo ni idea 5 meses Pues si Hace bastante ya A ver Y el Tyrex Hace un año y 6 meses Año y medio ya Aunque año y medio Yo hace año y medio No tenía canal de Twitch Que yo sepa Oh bueno Si me lo creé Pero no lo empecé a utilizar Hasta enero de este año Viento plata es bicho What the fuck Es bicho Ostia No sabía yo eso Vale Entonces si saco la pera Se me muere Se me muere De one shot Buah Estoy jodido ¿Eh? ¿Qué habéis estado jugando Hace 5 meses? Creo que estaba con Un lock de Ultramoon Estaba con ¿Con qué estaba? Con el League of Legends También ¿Qué más estaba jugando? Algún RPG Final Fantasy 7 Probablemente Algunas cosillas De esas Probablemente Vale ¿Ahora qué mierda Hago yo aquí Contra el puto Viento Plata Ese mete demasiado Año y medio Que no lo sabes Ni nada Es verdad Y por aquel entonces Ya nos conocíamos Nos conocíamos De bastante antes Yo creo Porque ahí fue Cuando me ayudé Hasta configurarlo Vale No sé qué hacer Voy a sacar a Foco A este No me acuerdo Como se llamaba El Pansear O algo así No Ese era otro ¿Cuántos PP Tiene Viento Plata? A ver si se le acabo Ya porque Me va a matar al final Vale No es muy eficaz Vamos a darle Con Puño Incremento Poder pasado Poder pasado Venga Mátalo de una Es más rápido Él Como me hago un critical Me lo mata Vale Yo no lo mato Voy a tirar de pociones Se me está complicando Mucho El final del stream Bastante Vale Una poción por aquí De golpe De hecho Ahora cuando Acabe de Pokémon Creo que no voy a acabar El stream Sino que voy a pasar A StarCraft Pero en StarCraft Voy a hablar Muchísimo menos Así que haré Alguna Raid Y reiniciaré El stream Con solo StarCraft Vale Tiramos poción A ver si se le acaban Los vientos platas Debería tener Vale Respiro Se va a curar encima Va a estar complicado Este combate Vamos a meterle Un poco de turbo Vale Espero que en algún momento El poder pasado Me chete Todas las estadísticas Estaría muy bien Eso Se vuelve a curar Era Panchan Pangoro Vale Si Era Pangoro Y Panchan Cierto Cierto Vale Poder pasado A ver si me mejora todo Tiene muy poca probabilidad Pero aún así Hay probabilidad De mejorar Todas las estadísticas Como un poder pasado Vale Vamos a meter turbo Hasta que deje de curarse Porque si no Va a ser eterno esto Y yo de poder pasado Creo que tengo muy pocos Ahí está Todas las estadísticas subidas Eso va a estar muy bien Y solo me queda un PP De poder pasado Así que ahora Haré puños incremento Para aumentar todo el rato Mi Mi ataque Y al final Aunque se cure Lo voy a acabar Wansoteando Parece que se le acaban Los vientos platas Así que estoy ya Fuera de peligro Yo creo Ahora Me echaría el ataque A por 6 Y hasta que se le acaben Los respiros No le queda movimientos Así que está haciendo combate O sea He tenido que llegar Al extremo De gastarle todos los movimientos A un Pokémon Y que tenga que usar combate De lo difícil Que me lo ha puesto el cabrón Vale Acabamos ya con este combate Así que no es para nadar La MT de respiro Ahí está Tipo volador Que nos permite curarnos Y una MT Que le voy a enseñar Al Trumbic Porque Es en plan Tipo volador Le permite curarse Lo único que Le baja la tierra Y le hace vulnerable A ataques de tipo tierra Pero le viene muy bien Ahora sí que sí Vamos a hacer lo último Ya del stream de hoy Al menos del stream de Pokémon Vamos a ir al combate Contra el Cajuna Caudan Y haré alguna Raid O no sé si haré Raid Y pasaré a Starcraft 2 Ya sin hablar mucho Porque Es la una de la mañana Por aquí Seguro que estoy molestando Ya bastante A pesar de que tengo Excelente acústico Y demás en las paredes Seguro que Que molesto bastante Con los gritos y demás Aparte no puedo hablar mucho Así que estoy ya Con la garanta muy jodida A ver, a ver, a ver Tenemos por aquí a Jin A ver Yo una vez hice Poder pasado Y me subí las císticas Dos veces seguidas Buah pues Poder pasado Creo que tenía Como un 5% Así de subirlo O sea que es poquísimo Eso es muchísima suerte Tío A ver Tenemos aquí a Jin De vuelta Está vivo Está vivo todavía Lo único que no sé Cuánto pasa a durar Porque se viene el combate Contra el Cajuna Y estabas en el PC Porque estaba entrenando A los que están Un poco más slow Pero ahora Vamos a hacer El típico Típico No sé cómo llamarlo Briefing Antes del combate O algo así Y vamos a mirar Aquí tenía que haber Un Zebstrika O sea que debería tener Ahora mismo 12 Pokémon elegibles Vale Killava Entra adentro Porque es de las más Fuerzas que tengo El bueno de Jin Vale Luego Azumarill también Por tipo y por fuerza Que es Luna Vale Red Tiene que entrar 100% Porque este Silvion Es bastante bueno Aparte su habilidad Es muy buena también Más Tengo que abrir Con Maskerain Con Maskerain Con intimidación Muy bueno también Luego El Luder Está vetado Porque se me ha pasado De nivel Tauros está muy low V está muy low Barry Puede ser una acción War está muy low La pera está muy low Y foco está muy low O sea que Básicamente Tengo que O pararme a entrenar Cosa que no voy a hacer O quizás sí Solo a A uno de ellos Vale Voy a entrenar Están todos al 18 Aquí Los ellos serían A meter al Al Luder Pero se me ha pasado Así que De los que quedan Tengo que entrenar A uno hasta el 18 Lo subido sería El Taurus Porque tiene Aparte de que tiene Intimidación Tiene mucha variedad De ataques Pero voy a tardar Un rato En entrar al 18 Aún así Creo que Me puede salvar El cambio A Taurus Así que Igual no al 18 Pero sí subiré al 15 O al 16 Para que tenga Un nivel decente Para enfrentarse al Cajuna Así que vamos a Primero a desactivar El repartir experiencia Que igual la leo Y voy a entrenar A Taurus Al menos hasta el 15 O así Con el turbo No voy a tardar mucho Así que Hostia Voy a quitarlo Que si no Vamos a Desactivar Aquí Repartir experiencia Apagado A Taurus